Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hacer el solucionario del examen de modalidades 2024-2 Pertenece este examen al grupo 1 Este examen fue realizado el sábado 20 de julio del año 2024 Si quizás tienes algunas dudas con respecto a quienes están dentro del grupo 1 Los que están en el grupo 1 son los primeros puestos Traslado interno, aquellos que se quieren cambiar de carrera cuando ya están en la universidad Traslado externo, los que están en otras universidades para que entren a la UNSP También hay un examen Y hay otro para titulados o graduados Las personas que han terminado ya su carrera y desean empezar otra carrera También este examen es para ellos Entonces en el grupo 1 están todos estos Vamos a desarrollar nosotros todas las preguntas del curso de razonamiento matemático Como ya es de costumbre Entonces te voy a mostrar todas las preguntas de razonamiento matemático Que se ha considerado para esta evaluación En total se ha considerado desde el número 41 hasta la pregunta número 50 Entonces todas estas preguntitas es lo que ha venido en este examen Ya, sería bueno que tú lo intentes A ver cómo te va Pausas el video Y en caso ya quizás tengas algunas dudas puedas seguir viéndolo Bien, nosotros vamos a comenzar por el número 41 A ver qué es lo que nos dice En el rectángulo A, B, C, D M y N Son puntos medios ¿Qué porcentaje del área no sombreada es el área sombreada? Dice Ya Me voy directo a la pregunta Ya, entonces yo lo voy a escribir aquí Me habla ahora de porcentajes ¿No? Yo no sé qué porcentaje será Entonces aquí lo voy a escribir Como yo no sé qué porcentaje es Lo coloco X por ciento ¿Qué porcentaje? D dice ¿No? ¿De quién? Del área no sombreada Entonces acá yo voy a colocar el área no sombreada Es Dice La palabra es es igual ¿Sí o no? Es ¿Es qué cosa dice? El área sombreada Entonces aquí va a estar el área sombreada Para desarrollar este ejercicio necesito los datos fundamentales ¿Quiénes serán? El área no sombreada Y el área sombreada Mi objetivo es calcular estas dos áreas Y para ello, bueno, ya me dan el gráfico ¿No? El área sombreada Bien Voy a obedecer este gráfico Me dice que esto es N Y todo esto es 2N Y así ¿No? Mira Si esto es N Como te dice que este N es punto medio Este de acá sería N medios Y esto sería N medios Voy a trabajar con fracciones Entonces no es conveniente trabajar con fracciones ¿Ya? Entonces ¿Qué podríamos hacer? Mira, para que no estén fracciones Yo le voy a multiplicar por 2 ¿Qué te parece? O sea, esto lo voy a multiplicar por 2 Y sería 2N ¿De acuerdo? Este va a ser un 2N Esto dice que es 4N Pero si yo lo multiplico por 2 ¿Cuánto va a ser ahora? A esto va a ser ahora 4N Si esto es punto medio Si esto es punto medio Entonces ¿Esto qué será? A esto va a ser un 2N Y esto va a ser un 2N ¿Sí o no? Si todo esto es 2N Y esto es punto medio ¿Esto cuánto sería? N y N ¿Ya? Lo estoy multiplicando por 2 Porque yo no quiero que haya fracciones Nada más Si tú deseas trabajarlo así Normal lo trabajas ¿Ya? Entonces ahora voy a calcular El área no sombreada Todos los no sombreados Entonces acá yo le voy a colocar Los no sombreados Por ejemplo está el S1 ¿Quién más? El S2 Y el S3 ¿No? El sombreado estaría acá Este sería el área sombreada Entonces yo escribiré acá El área no sombreada ¿Es igual a quién? A la suma ¿De quién? A S1 Más S2 Y más S3 ¿Ya? Esto me va a dar el área no sombreada ¿Ya? Entonces yo lo voy a calcular por partes Calcularé S1 A ver S1 ¿A qué es igual? Tenemos un triángulo rectángulo Ya sabemos que todo esto es 4N ¿No? Entonces yo lo voy a volver a colocar acá Ahí está Esto es un 4N Ya Ahora sí S1 entonces sería Base por altura Sobre 2 4N por N ¿Cuánto sería? 4N al cuadrado ¿Sí o no? Entre 2 sería 2N al cuadrado Ah esto va a ser un 2N al cuadrado Ya está S2 A ver me ayudas ¿Cuánto sería el valor de S2? S2 está acá ¿No? 2N por N ¿Cuánto es? 2N al cuadrado ¿Cuánto sería? N al cuadrado Ah esto va a ser un N al cuadrado No más S3 Ya vamos a calcular el valor de S3 Igualito ¿No? Base por altura sobre 2 2N por 2N ¿Cuánto sería? 4N al cuadrado 4N al cuadrado Entre 2 sería 2N al cuadrado Listo Ahí está ¿Puedo calcular mi área no sombreada? Claro es la suma A ver sumemos 2 más 1 3 Más 2 5 Entonces sería 5N al cuadrado Listo Ya calcule mi área no sombreada Ahora yo voy a calcular mi área sombreada O sea este ya casito Pero mira podemos hacer algo muy interesante ¿Cómo podemos calcular este área sombreadita? ¿Qué tal si tú calculas el área total Y le restas los no sombreados? ¿Te va a dar este centrito el área sombreada? Claro Ah ya entonces voy a calcular el área total Ya el área total El área total es un rectángulo ¿Si o no? Acá es 2N 2N sería 4N por 2N El área de un rectángulo es largo por ancho 4N por 2N ¿Cuánto es? 8N al cuadrado Ah ya entonces el área total es un 8N al cuadrado ¿Ya? ¿Cómo sale el área sombreada? Ah yo ya te había dicho ¿No? El área sombreada Es igual al área total ¿Menos quién? Menos el área no sombreada Nada más Entonces reemplazamos datos El área sombreada es lo que yo voy a calcular El total es un 8N al cuadrado ¿Si o no? ¿Y el área no sombreada cuánto es? Ah eso es un 5N al cuadrado Ah entonces dime cuánto es la diferencia Ah es 13N al cuadrado Ya está Ya está terminado entonces esto Lo único que vamos a hacer es reemplazar Porque ya tenemos todo ¿Si o no? Ya voy a reemplazar acá A ver Me vas a ayudar ¿Qué porcentaje? Dice ahí está Ya está ¿Qué porcentaje? Del área no sombreado ¿Cuánto es el área no sombreado? Aquí está ¿Cuánto es? Es 5N al cuadrado Ya está Es Dice el área sombreada ¿Cuánto es el área sombreada? Ah eso es un 13N al cuadrado Listo Ahora vamos a simplificar N al cuadrado N al cuadrado Quinta 1 Quinta 20 ¿Cuánto me va a salir el valor de X? A ver Este 20 viene a multiplicarle al 3 ¿Cuánto sería? A X me sale 60 ¿Pero esto cómo lo interpretamos? Si X lo trasladamos para acá Sería 60 entre 100 Y 60 entre 100 aquí es igual al 60% Entonces ¿Qué porcentaje sería? A el 60% Y marcaremos la respuestita Nuestra alternativa A ¿Ya? Muy bien A ver Vamos a pasar a la pregunta número 42 De esta evaluación A ver qué es lo que nos dice Este es un problemita de edades ¿No? Si ya tú eres experto ¿Si o no? Cuando se trata de edades Tú ya sabes ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Si o no? Claro Tú ya sabes ¿Qué es lo que vas a hacer? A ver ¿Qué es lo que vas a hacer? Cuando se trata de edades Vas a hacer tu cuadrito ¿Si o no? Ya listo Ya vayas pensando ¿Cómo hacer ese cuadrito? Para hacer ese cuadrito Punto importante Debes identificar ¿Quiénes son los participantes? ¿Quiénes son? La cuarta parte de los años que tengo Dice ya sumarán Y dentro de esa es la cuarta parte De los que tienes ¿Quiénes? Hay dos participantes ¿No? Yo y tú Entonces aquí colocaré Los participantes Aquí son Yo Y tú Ya está Ahora sí Haré mi cuadrito Entonces Ya vamos a hacer Nuestro cuadrito Ya hacemos nuestro cuadrito Tú ya sabes hacer este cuadro ¿Si o no? Ya sabes que es lo que va en cada espacio ¿No? Claro Ya tú eres experto Acá Va el pasado Aquí sería el presente Y acá sería el futuro ¿No? Si o no Eso es todo Bien A ver Vamos a rellenar ¿Qué dice? Hace tantos años Como la cuarta parte De los años que tengo Allá mira Dice la cuarta parte De los años que tengo Yo tengo presente ¿No? Como me está diciendo En la cuarta parte De los años que tengo Y yo no quiero trabajar En fracciones Le puedo colocar Que yo tengo Cuatro X ¿O no? Hace Dice Entonces ¿Hace cuántos años? Dice Hace La cuarta parte De los años que tengo Si tengo cuatro X ¿La cuarta parte ¿Cuánto sería? X Entonces me está diciendo Hace X años ¿Ya? ¿Qué ocurre Hace X años? Nuestras edades Sumarán 42 años Dice Ah ya Nuestras edades Sumarán 42 O sea Lo que yo tenía Más lo que tú tenías ¿Cuánto suma? Dice 42 Ya entonces Acá si te lo coloco Esa suma ¿Cuánto va a ser? 42 Mira A este 4X Hace X años ¿Cuánto era? Le restas uno 4X menos X ¿Cuánto es acá? Ah esto es 3X Ya está Listo Todavía yo no sé cuánto tú tenías En ese tiempo ¿No? Pero voy a seguir leyendo Me parece que ahí está Esa información Y dice Dentro de tantos años Como la tercera parte De los que tienes Allá O sea Lo que tú tienes Lo hay que dividir entre 3 Como no queremos trabajar En fracciones Entonces ¿Qué te parece Si le colocamos La edad Que tú tienes Un 3Y Dentro Dice De la tercera parte ¿No? La tercera parte De 3Y ¿Cuánto es? Y O sea Dentro de Y años Dice Nuestras edades ¿Cuánto va a sumar? A 74 Entonces esta sumita ¿Cuánto va a ser ahora? A 74 Ya está Vamos a rellenar A este 3Y Dentro de Y años ¿Cuánto sería? 4Y A este 4X Dentro de Y años ¿Cuánto sería? A 4X Más Y Listo A este 3Y Hace X años ¿Cuánto era? La restita ¿No? 3Y Menos X Ya está Entonces hay que plantear Nuestras ecuaciones Nomás ¿Qué ecuación tenemos? Dice acá ¿Cuánto suma? 42 Es decir Vamos a sumar Esto más esto A ver Sumémoslo rápidamente Ahí tendríamos un 3Y Ya está Ahí tenemos un 3Y Sumamos 3X Menos Y ¿Cuánto sería? 2X Ahí ya Más 2X ¿Cuánto debe ser? Dice A debe ser 42 Ya está Ya tengo una ecuación Acá hay otra ecuación A ver Sumemos ¿Cuánto sería? 4X Listo Ahí tenemos el 4X 4Y más Y 5Y Ya más 5Y ¿Cuánto dice suma? 74 Muy bien Nos pide la diferencia De nuestras edades ¿No? Ya para ello necesitamos El valor de X y Y Bueno Yo ya sé Lo que tú piensas Hacer acá ¿No? Tenemos dos ecuaciones Dos variables ¿Qué es lo que se podría hacer? Ah mira ¿Qué tal si a este de acá arribita Lo multiplicamos por 2? Ya A ver ¿Qué va a pasar? Si lo multiplicamos por 2 a todo ¿Qué tendríamos? Ah Tendríamos un 6Y Más 4X ¿Es igual a cuánto? 2 por 42 ¿Cuánto es? 84 El de abajo lo dejamos así Intacto No lo cambiamos nada Más 5Y ¿Cuánto es? 74 Ya sé ¿Qué podemos hacer? Una restita ¿Sí o no? Claro Restamos ¿Para qué vamos a restar? Para eliminar estos dos Se van a eliminar 6Y Menos 5Y ¿Cuánto es? Y 84 Menos 74 10 Ah ya Mira Ya calculé el valor de Y Que es 10 ¿Cómo calcularé ¿Cómo calcularé el valor de X? Ah Reemplazando acá A ver Acá sí te voy a reemplazar ¿Cómo sería? 4X Más 5Y Pero Y vale 10 ¿No? Ahí está Este dice va a ser 74 4X Entonces 74 Menos 50 ¿Cuánto sería? 24 ¿Cuánto sería el valor de X? 6 Listo Ya puedo saber ¿Cuántos son nuestras edades? Sí A ver acá voy a anotar Yo ¿Cuánto tendría yo? Yo en el presente tengo 4X O sea 4 por 6 24 Muy bien Tú en el presente ¿Cuánto tienes? 3Y O sea 3 por 10 30 ¿Cuánto es la diferencia de 30 y 24? 6 Y marcaríamos la letra C Ya así quedaría Pasamos a la 43 de esta evaluación A ver cómo nos va aquí en la 43 Que nos dice Qué novedades tendremos acá Carlitos Vendedor de frutas Lleva manzanas al mercado Y menciona Si vendo cada una a R soles Dice compro una licuadora Y me sobran X soles Pero si vendo cada una a T soles R dice es mayor que T Compro la licuadora Y me sobran Y soles Determina cuántas manzanas lleva Carlitos A vender Bueno La cantidad de manzanitas Yo no sé cuánto es No ya no sé Entonces ¿Qué te parece si la cantidad? Yo le coloco C Ya sé Va a llevar C manzanas Ya Acá nos dice algo muy interesante Y se lo va a vender cada una a R soles Entonces Entonces el precio por unidad ¿Cuánto dice va a ser? R soles Ya R Ya está Compro una licuadora Y me sobran X soles Ya mira A ver Te voy a hacer una preguntita Si yo tengo C manzanas Y cada una está R soles ¿Cuánto yo obtengo por esa venta? ¿Cuánto sería? El producto ¿Sí o no? Claro Yo voy a obtener C por R Ejemplo Si yo tengo una cantidad de 2 Y cada uno cuesta 10 soles ¿Cuánto tendrías? 20 ¿Sí o no? ¿Cómo salió? 2 por 10 20 Ahí está Por eso hemos hecho así ¿Ya? ¿Qué ocurre? Dice Con esta platita ¿Qué cosa voy a hacer? Dice Voy a comprar una licuadora Y me sobran X soles Entonces ¿Cómo puedo plantear yo esa ecuación? O sea El precio de esa licuadora ¿A qué va a ser igual? El precio va a ser igual a un CR ¿Menos cuánto? Menos lo que te sobra ¿Cuánto dice me sobra? X Ah ya El precio de la licuadora va a ser un CR menos X ¿Ya? Muy bien Pero acá nos presenta ahora otro caso ¿No? Sí Hay otro casito Mira ¿Qué dice? Pero Si vendo a cada manzanita a T soles Ah ya Entonces mi cantidad no cambia ¿No? Ya mi cantidad sigue siendo C Pero mi precio unitario si va a cambiar ¿Cuánto sería ahora? T A T dice Lo voy a vender Mira Si tengo C manzanas Y lo voy a vender a T soles Ahora ¿Cuánto será lo que obtengo? Mi nueva cantidad ¿Cuánto sería? C T Si o no Claro ¿Qué ocurre ahora? Dice B Compro la licuadora y me sobra Y soles Ah entonces mira El precio de la licuadora no cambia Queda igual Entonces yo lo voy a igualar a esto ¿A quién? A S C T ¿Cuánto dice me sobra ahora? Y soles Entonces le resto Y Ya está ¿Qué me dice? ¿Cuántas manzanas lleva Carlitos a vender? Entonces lo único que tenemos que hacer aquí Es trabajar con esta ecuacióncita que hemos formado Ya Nada más En otras palabras me está preguntando Despeja el valor de C Ya vamos a despejar eso S C R yo lo dejo ahí nomás Listo S C T lo paso al otro lado A restar Muy bien S menos X viene acá Sería así ¿No? X menos Y Factorizo el C Como sería R menos T Ya está Es igual a X menos Y C Yo quiero la cantidad ¿No? Ya entonces el C es igual a quién? A X menos Y Entre R Menos T Y esta sería mi respuesta A ver ¿Dónde está eso? X menos Y Entre R menos T Ahí está la letra D Excelente Esa es mi respuesta Ya Muy bien Seguimos con los ejercicios Vamos a pasar ahora A donde pasamos A pasaremos a la número 44 De esta evaluación A ver ¿Qué es lo que nos dice la 44? La siguiente Sucesión dice Es lineal Calcula la suma de las cifras Del término Que ocupa el lugar M más N más P Menos Q Ya ¿Qué es una sucesión lineal? Una sucesión lineal Es Cuando tú Encontrabas De manera inmediata La razón ¿Sí o no? Claro Ya no hacías Ya de segundo orden Ni de tercer orden De inmediato Encuentras Entonces ¿Qué es lo que podríamos hacer acá? Mira Tenemos Uno, dos, tres, cuatro Términos Podemos agrupar estos tres Calcular el término central ¿No? Puedes agrupar estos tres Y calculas el término central Y quizás se te va a formar Una ecuación ¿No? Pero quizás Va a ser un poco Trabajoso Entonces Aquí mejor sería Dándole valores ¿Ya? Entonces ¿Sabes cómo esto Va a funcionar? Va a funcionar De esta manera ¿Ve? Y lo voy a copiar Aquí al ocho Ahí está el ocho A este m ¿Qué tal si le colocamos El número cero? Sería ochenta ¿Sí o no? Acá tenemos Otro ocho Y a ese n ¿Qué tal si le colocas El número nueve? ¿Y qué tendrías? Que tu razón es Nueve ¿Sí o no? Claro Mi razón Tendría que ser nueve Entonces Si es nueve Ya podemos calcular El otro término ¿No? ¿Sí? A ver Me vas a apoyar ¿Cuánto sería? Ochenta y nueve Más nueve ¿Cuánto sería? Ah Este va a ser Un noventa y ocho Claro Este sería Noventa y ocho Ahora Noventa y ocho Más nueve ¿Cuánto sería? Ah Eso me va a dar Un ciento Siete ¿No? Claro Y si cumple Mira ve Este m es cero Y acá le hemos colocado Cero El n sería nueve Y aquí está el nueve ¿Ve? El q sería siete Entonces todo cumple ¿No? Entonces vamos a ver Calcule la suma de cifras Del término que ocupa el lugar Tanto Ya voy a reemplazar M ¿Cuánto es? El valor de m es cero ¿No? Listo Cero Más N ¿Quién es n? N hemos dicho que es nueve Entonces aquí va a ser nueve El valor de p ¿Cuánto es? El valor de p está aquí Entonces ¿Cuánto va a ser? Ocho Ah Este va a ser ocho Menos q Q es el último O sea es siete Ya a ver Hacemos esto Nueve más ocho ¿Cuánto sería? Diecisiete menos siete Diez Ah ya entonces me está pidiendo La suma de cifras del término Diez ¿Ya? ¿Cómo podemos hacer eso? Calculando el término Enésimo Ya tú eres experto Calculando los términos enésimos A ver ¿A qué es igual el término enésimo? Para una sucesión lineal A es igual a un rn ¿Más quién? Más el término cero Ahora reemplacemos valores ¿Cuánto es el r? Nueve Acá sería nueve n más El término cero Este ochenta es el término uno ¿Sí o no? Claro ¿Cómo yo calculo el término cero? A retrocedo Le quitas nueve ¿Cuánto sería el término cero? A setenta y uno Ya entonces aquí sumaríamos Setenta y uno Ya está Me pide calcular el término diez Entonces simplemente reemplazo Sería nueve por quién A nueve por diez Más cuánto? A más setenta y uno Entonces el término diez sería Noventa más cuánto? A más setenta y uno ¿Cuánto me sale entonces el término diez? Aquí sería uno Y aquí sería seis Ciencias sesenta y uno La suma de cifras ¿Cuánto es? Seis siete ocho ¿No? Entonces mi respuesta ¿Cuánto sería? Ocho Ya Muy bien Vamos a seguir avanzando A ver Con la número cuarenta y cinco De esta evaluación A ver qué es lo que nos dice Se define Dice Circulito de n es igual a Dos veces Circulito de n menos uno Más tres Para todo n que sea mayor que uno Además dice Que circulito del uno Es igual a cuánto? A cuatro ¿No? Ya eso es todo A ver qué es lo que podríamos hacer aquí N y se va a ser mayor que uno ¿No? Entonces mira ¿Qué tal si hacemos algo? ¿Qué tal si a este n yo le coloco el dos? Y lo reemplazamos Ya A ver Vamos a ver Cómo nos va allí ¿Qué tal si a ese n yo le doy dos? O sea Tendría lo siguiente Bolita de dos Es igual a quien dice Al doble ¿No? ¿De quién? De n menos uno Pero si n es dos Le quitamos uno ¿Cuánto sería? Así Más tres Este va a ser once Entonces yo puedo seguir ahora calculando Bolita del tres A ver ¿Cómo sería bolita del tres? La bolita del tres va a ser dos veces ¿Quién? Tres menos uno O sea dos Ya está Más cuánto? Más tres ¿Bolita del dos tienes? Sí ¿Quién es? Once Acá sería dos por once ¿Cuánto es? Veintidós Más tres A veinticinco A este me va a salir veinticinco A ver Sigue avanzando ¿Qué tal si haces del cuatro? ¿Dos bolita de quién sería? Quítale uno ¿No? Al cuatro menos uno Tres A este sería tres Más tres ¿Tienes bolita de tres? Sí ¿Cuánto vale? Veinticinco Entonces sería dos por veinticinco Cincuenta más tres ¿Cuánto sería? A cincuenta y tres Ah ya está ¿Qué tal si avanzas uno más? Ya cinco Con cinco ¿Cómo sería? Dos bolita de quién? Del cuatro Y esto sería más cuánto? Más tres Sí O no Claro ¿Bolita del cuatro tienes? ¿Cuánto es? Cincuenta y tres Sí O no Claro Dos por cincuenta y tres ¿Cuánto es? Ciento seis Ciento seis Más tres ¿Cuánto es? Ah Ciento nueve Y me parece que esto está acá Mira ve Bolita de quién me da ciento nueve De cinco Entonces n entre dos ¿A qué tiene que ser igual? A cinco Entonces ¿Cuánto sería n? Diez ¿No? Ahí está Entonces acá Mi respuesta sería la alternativa A Ya de esa manera Entonces lo hemos desarrollado Pasamos ahora a la pregunta número Cuarenta y seis De este examen A ver qué es lo que nos dice la cuarenta y seis A ver acá si tú lo vamos a anotar Ya cuarenta y seis Este es un ejercicio de tiempo transcurrido Y tiempo que falta transcurrir Y tú ya sabes que es lo que se hace ¿No? En los videos anteriores Hemos desarrollado varias preguntas De este tipo Entonces lo vamos a hacer lo siguiente Primer paso ¿Qué es lo que se hace? Ah Se hace una línea ¿No? Una línea de tiempo Y acá trazamos esa línea Ya listo Bien Yo voy a decir que estoy acá Justo en este puntito Ya acá Acá estoy yo Tú ya conoces ¿Sí o no? Cómo se llama de aquí hacia la izquierda Y de este punto hacia la derecha Él se llama tiempo transcurrido Y él se llama tiempo que falta transcurrir Me está hablando de horas Del año ¿No? Bien El año va a empezar a hacer horas Y termina A unos ¿A cuánto estará terminando? Nos habla del año 2024 2024 Y este es un año bisiesto ¿No? En el año bisiesto ¿Cuántos días tenemos? 366 ¿Sí o no? Si yo lo quiero llevar ahora Este sería un 366 ¿Por cuánto? Ah Por 24 Todas estas horas va a tener ese año ¿Ya? Ahora mira ¿Qué es lo que nos dice? Las horas transcurridas O sea este de acá ¿Qué pasa? Dice Eran excedidas en 800 Por las horas que faltaban transcurrir O sea A él Este de acá Le va a ganar ¿En cuánto? En 800 Es decir Si este es X ¿Cuánto va a ser el otro? X más 800 Claro Ahí está B Él es ganado en 800 ¿Por quién? Por el tiempo que falta Transcurrir del año Ya está Esto se parece al de un día ¿No? Solo que en el de un día Tú sumabas el más el cuánto 24 horas Pero ahora como se trata de un año Vas a hacer 366 por 24 Ya entonces simplemente sumamos Sería X más X ¿Cuánto es? 2X más 800 ¿No? ¿Cuánto va a ser eso? 366 por 24 Ya ¿Qué es lo que podríamos hacer acá? Bien Ahora entonces ¿Qué tal si le sacamos mitad a todos? Mitad ¿Aquí cuánto sería? X Mitad de 800 Sería 400 A esto mitad le sacas Ya al 24 ¿Cuánto sería esto? 12 Por lo tanto el valor de X ¿A qué va a ser igual? 366 por 12 Menos 400 ¿Cuánto me va a dar eso? Eso me da 3992 ¿En qué unidades estamos trabajando? En horas Ya Todo es en horas Ahora ¿Qué hacemos para calcular el día? A este 0 hay que sumarle 300 O 3992 horas Ya Pero Yo quiero colocarlo en días Entonces para saber esto en días ¿Qué cosa yo podría hacer? Lo divido entre cuánto? Entre 24 ¿Si o no? Claro Entonces lo voy a dividir ya Pero cuando nosotros dividimos entre 24 No va a ser exacto ¿Qué es lo que va a pasar? Va a ocurrir lo siguiente Mira Esos 3992 Va a ser igual a un 24 ¿Por cuánto? Por 166 Pero Más 8 Es decir Va a recorrer en el año ¿Cuántos días? 166 días Y todavía le vamos a sumar ¿Cuánto? 8 horas ¿Ya? Entonces vamos a hacer así Y cuando recorre 166 días ¿A qué fecha del año estaremos llegando? A ver Vamos a hacer lo siguiente Empezaremos con los meses ¿No? Claro Tú ya sabes esto ¿Si o no? Enero ¿Cuánto tiene? 31 Febrero ¿Cómo es bisiesto? Tiene 29 Marzo 31 ¿No? Abril 30 Mayo 31 A ver Hasta aquí Vamos a sumar ¿Cuánto ya tenemos? Vamos a sumar hasta aquí ¿Cuánto tenemos? 9 10 11 12 Acá sería 12 Llevamos 1 3 4 6 9 12 15 Ah mira Hasta culminar el mes de mayo Ya ha pasado 152 días ¿Pero cuánto dice debe pasar? 166 Entonces todavía tenemos que agarrar del mes de junio ¿Si o no? Claro de junio todavía tenemos que agarrar ¿Cuántos días? ¿Cuánto le falta? 152 para 166 ¿Cuánto le falta? 14 De junio voy a agarrar 14 días completitos ¿Ya? Pero todavía yo le voy a sumar 8 horas Mira Si de junio agarro sus 4 O sus 14 días completitas Y le sumo 8 horas ¿Qué fecha será? Ya no va a ser 14 de junio Sino ¿Cuánto va a ser? Ah ya va a ser 15 de junio ¿A qué hora sería? A las 8 am ¿Ya? Y esto sería mi respuesta ¿Ya dónde está? Acá ve 15 de junio Las 8 horas ¿Ya? ¿Por qué no es 14 a las 8? Porque ya estás tú usando los 14 días Necesitas 14 días completos O sea hasta las 12 de la noche Ya está ya completo A las 12 de la noche entonces Tú le vas a sumar ahora 8 horas Ya no sería 14 ¿Si o no? ¿Qué va a ser? 15 Ah por eso marcamos aquí 15 ¿Ya? Entonces nuestra respuesta Aquí sería La letra C Ya pasamos a la número 37 De esta evaluación A ver qué es lo que nos dice O la 47 ¿No? A ver qué es lo que nos ofrece la 47 De la siguiente sucesión tenemos 5, 8, 11, 14, 242 Determine el valor de verdad De las siguientes proposiciones Dice Nos habla respecto al término enésimo De los términos que terminan en cifra 3 Y si el término 33 es impar Bueno Vamos a ver Necesito yo saber Su término enésimo Para ello yo necesito identificar Qué clase de sucesión es esta ¿Claro? 5 más cuánto me da 8? Más 3 Más 3 Ah más 3 ¿Qué tipo de sucesión es? Ah estamos frente a una sucesión aritmética Ya Vamos a responder ya la primera Ya me habla del término enésimo El término enésimo para una sucesión aritmética Que es igual Rn más quien Más el término 0 A ver voy a reemplazar El término enésimo sería R ¿Quién es R? 3 Ahí ya sería 3n Más el término 0 Debes recordarte que este 5 es el término 1 ¿Qué haces para calcular el término 0? Ah retrocedes ¿Qué número más 3 me da 5? 2 Ah entonces ese 2 va a ser el término 0 Entonces aquí que sumaremos 2 Ya está El término enésimo es 3n más 2 ¿Será correcto? Sí Ah entonces el 1 es verdadero Vamos con la 2 La sucesión no tiene 8 términos que terminan en cifra 3 Ah mira Esta pregunta lo hemos hecho también en los videos anteriores ¿No? En los exámenes de área 3, área 2, área 1 En casi todos ha venido esto de acá Tú ya sabes cómo se hace ¿No? A ver cómo lo hacemos Necesitamos que ese término dice termine en cifra 3 Pero de cada término ¿Cuál es su formita? Ah de cada término su formita es un 3n más 2 Esto necesitamos que termine en cifra 3 O sea sí sí o no Ya seguimos avanzando Un número que termine en 3 le resta su número que termine en 2 ¿En qué termina ahora? En 1 Entonces vamos a buscar para qué valores de n cumple esta igualdad Ya Empezamos del 1 No nada 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sí no mira 3 por 7 termine en 1 Sí Ah ya entonces ya sabes Este va a ser 7 ¿Quién será el otro? 17 27 37 40 Uy hasta dónde voy a llegar Como acá te está dando mira el último término Tú me puedes decir ese término 42 ¿Qué término es? Si sabemos ya el término enésimo es un 3n más 2 Este 242 no será el término 80 Sí sí o no Mira 3 por 80 ¿Cuánto es? 240 más 2 A 242 Entonces máximo yo tengo que llegar al término 80 Es decir este n máximo puede ser 80 No puede llegar a más Entonces sigo avanzando Todavía no llego ¿No? Sería 57 ¿Qué más? 67 77 ¿87 puede ser? No porque ya me pasé Entonces ahí no más ¿Cuántos términos entonces terminan en cifra 3? Contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hay 8 que terminan en cifra 3 Pero acá dice la sucesión no tiene 8 términos ¿No? Esto es falso ¿No? Si tiene 8 términos Esto sería falso entonces Vamos con la tercera ¿Qué dice? El término 33 es impar A ver Simplemente nos toca reemplazar ¿No? Ya ¿Cómo sería eso? El término 33 A ver reemplazamos en esta formulita ¿Cómo sería? 3 por 33 Más 2 ¿No? Acá ¿Cuánto sería? 99 Más 2 ¿Cuánto es 99 más 2? 101 ¿Es impar? Sí Ah entonces esto que va a ser Verdadero El término 33 Si es impar Entonces sería verdadero Falso Verdadero ¿Dónde está eso? Ah esto está en la letra D Ya Muy bien Llegamos a la 48 De esta evaluación A ver ¿Qué es lo que nos dice? Una compañía ABC Dice Tiene por costos fijos mensuales De 2100 dólares Y un costo variable De 25 dólares Por unidad producida Además tiene ingresos Por vender X unidades Que está dado por Y de X es igual a 41X menos 0,01X al cuadrado Determine cuántas unidades Debe producir Y vender Para obtener Una utilidad Máxima Ah ya Resaltamos este punto Fundamental ¿Qué dice? Utilidad ¿No? Utilidad máxima Si me habla de utilidad Tú debes saber Lo siguiente ¿Sí o no? La utilidad ¿A qué es igual? La utilidad Es igual A los ingresos ¿Menos quién? Menos los costos ¿Sí o no? Claro ¿Tenemos la formulita De los ingresos? Sí Aquí está ¿Tenemos la formulita De los costos? No Pero aquí te está dando Esos datos Entonces yo pienso Que si podemos Determinar Cuánto es la ecuación Del costo Sí ¿Qué nos dice? Un costo variable De 25 dólares Por unidad Producida Ah ya Quiere decir Que va a ser Lo siguiente 25X ¿Qué cosa es X? X representa La cantidad De unidades Que se vende ¿No? Entonces Aquí sería 25X Esto va a variarse ¿No? Por eso dice 25 Este es un costo Variable De 25 Por unidad Producida ¿Cuánto voy a producir? X Por eso multiplico 25X Hay otro costo ¿No? ¿Cuál es ese costo? 2100 Entonces aquí Le voy a agregar 2100 Esto es constante ¿No? Dice B Es fijo O sea es constante Ya no cambia Este es constante Y este es variable ¿De qué va a depender? A De la cantidad Producida ¿No? Listo Mira ya tengo Entonces La ecuación del costo Ya tengo la ecuación De los ingresos ¿Qué es lo que me toca ahora? Hacer una restita ¿Para qué? Para determinar las utilidades Entonces hacemos la restita ¿Ya? ¿Cómo estaría quedando Si yo hago mi restita? A ver U de X ¿Cómo serían entonces Mis utilidades? Y de X ¿Cuánto es el Y de X? A ese es 41X Menos 0,01X al cuadrado A esto hay que restarle Los costos O sea este de acá Sería menos 25X Menos 2100 Ya está Operando todo eso ¿Cuánto tendríamos? A ver Este de acá Queda ahí ¿No? Sería menos 0,01X al cuadrado 41 menos 25X ¿Cuánto es? 16 ¿No? Listo Ahí sería 16X Ya está Y ese menos 2100 Queda ahí ¿No? ¿Viste? Eso queda ahí Listo Ahora mira Si yo quiero obtener Dice la utilidad máxima También hemos hecho En unos videos anteriores ¿No? ¿Qué se hace a esta Función Para obtener Lo máximo posible? ¿Qué es lo que se hacía? ¿Qué es lo que se hace? Se deriva ¿Sí o no? Una vez que tú lo derivas Lo igualas a 0 Ahí vamos a calcular La cantidad de unidades Que se debe vender Ya entonces Derivamos esto Al momento de derivar Esto viene a multiplicar ¿Sí o no? ¿Cómo sería? 2 por el menos 0,01 Por X El exponente de 2 Le restas 1 Me queda 1 Ya está Más Acá hay un unito ¿Sí o no? 1 por 16 16 Esto ya quedaría anulado Ese constante Ya no hay Entonces esto ¿A qué le vamos a igualar? A 0 Esto lo pasas al otro lado Sería positivo ¿No? Multiplicando ¿Cómo sería? 0,02 X Es igual a cuánto? A 16 Ya está De esto ¿Cuánto sale el valor de X? ¿Qué es lo que podríamos hacer Para eliminar esa comita? Lo multiplicamos por 100 Si tú lo multiplicas por 100 Tendrías un 2X Es igual a 1600 ¿Cuánto sería el valor de X? A 800 Y esto va a ser mi respuesta 800 va a ser la cantidad de unidades Que debo producir y vender ¿Para qué? Para obtener la utilidad máxima Ya entonces marcaré mi respuesta La D ¿Ya? ¿Te ha quedado claro de derivar? ¿No? ¿O no? Si no acá te hago un ejemplo de derivadas ¿Ya? ¿Qué son las derivadas? Acá vamos a hacer un ejemplito Mira Acá tenemos una función Y no sé Por ejemplo tenemos acá 2X al cubo Más 4X al cuadrado Más 5 ¿Ya? O más 6 Al derivar a esto ¿Cómo vamos a obtener? Ah mira Este exponente le multiplica el coeficiente ¿Qué tendríamos? 6X Ahora este 3 restale 1 ¿Qué nos va a quedar? 2 Listo Sigues avanzando Este 2 multiplica este coeficiente Sería 8X Este exponente se reduce en 1 O sea 1 nomás Ya está Más Más La derivada de un De una constante Es 0 ¿Por qué? Ah porque está ocurriendo esto ¿Ve? 6X a la 0 Este 0 le va a multiplicar al 6 ¿Sí o no? Y ahí todo sería 0 ¿Ve? Por eso la derivada de este Menos 2100 Ya no hemos considerado Es 0 Ya así nomás entonces se deriva Bien Vamos a pasar a la número 49 A ver de esta evaluación A ver qué es lo que nos ofrece Dice Dice La figura mostrada Determine la cantidad De bolitas no sombreadas Hayan no sombreadas ¿Cuántas bolitas no sombreadas habrá? Fijémonos en la base Mira Debajo de cada Bolita no sombreada Tenemos al 1 Al 3 61 Aquí ¿Quién sería? 59 ¿Qué son? Ah son números pares Cuando aquí esté el 1 Solo hay una bolita Cuando aquí esté el 3 ¿Cuántas bolitas va a haber? Ah va a haber 3 3 no sombreadas Cuando hay 5 Va a haber 5 no sombreadas Cuando hay 7 Va a haber 7 no sombreadas Cuando hay 59 Va a haber 59 no sombreadas Cuando hay 61 Acá va a haber 61 no sombreadas En otras palabras ¿Qué nos está pidiendo sumar? Mira Aquí hay 1 Si o no Ya está Cuando hay 3 ¿Cuántas no sombreadas va a haber? 3 Cuando hay 5 ¿Cuántas no sombreadas va a haber? 5 7 Así ¿No? ¿Hasta dónde? Hasta el 61 En otras palabras Te está pidiendo que sumes Del 1 ¿Hasta dónde? Hasta el 61 Ah bueno Tú ya conoces la suma De los números impares ¿A qué es igual? A n al cuadrado ¿Sí o no? Pero no olvidarte Que el último ¿Qué forma tiene De los impares? El último Tiene una forma De 2n menos 1 Entonces vamos a igualar a ese 61 ¿A quién? A 2n menos 1 Este viene para acá Sería 62 es igual a 2n ¿Cuánto sería el valor de n? 31 Tu formulita ¿Qué te dice? La suma de los impares ¿A qué es igual? A n al cuadrado Pero tú ya has calculado n ¿Cuánto es eso? 31 Entonces sería esto 31 al cuadrado ¿Cuánto sería entonces mi clave? A 961 ¿No? 31 al cuadrado es igual a 961 Ya eso sería mi respuesta Llegamos a la última pregunta De esta evaluación A ver qué es lo que nos dice El 8 por n de n al cuadrado Es 16 Y el 5 por m de 5m al cuadrado Es 50 ¿Qué parte es m respecto de n? Ya ¿Cómo hacemos esto? En fracciones Tú has visto esto ¿No? Cuando te decía No sé Por ejemplo Te decía El 5 por 6 De 30 ¿Cómo representas esto? Esto tú representabas así ¿No? El 5 por 6 De 30 ¿No? Claro Sexta 1 Sexta 5 5 por 5 25 Aquí es igualito A ver ¿Cómo sería? El 8 Ya El 8 ¿El 8 por quién? Dice El 8 por n Entonces sería así De ¿De quién? De n al cuadrado ¿Cuánto dices esto? A 16 N es n Se van a eliminar Arriba solo me quedaría un n 8 n sería 16 ¿Y cuánto vale n? 2 Ahí está A ver me voy con el otro ¿Qué dice? El 5 ¿El 5 por quién? Dice El 5 por m De ¿De quién dice? De 5m al cuadrado ¿Cuánto dices esto? A 50 ¿No? Muy bien 5 por 5 A tendría 25 M al cuadrado Entre m ¿Cuánto es? M ¿Cuánto va a ser esto? 50 ¿Cuánto vale m entonces? 2 Ya tengo el valor de n Y el valor de m ¿Podemos responder la pregunta? Sí, ¿no? ¿Qué parte es m? Dice Respecto de n al cuadrado Bien Esa preguntita Lo podemos hacer más amigable Si lo hacemos de esta forma Quizás no comprendes ¿No? ¿Qué es lo que te está diciendo? ¿Qué parte? Ya mira Yo lo voy a cambiar esa pregunta Pero en realidad es lo mismo Así es ¿Qué parte De n al cuadrado Es m Así te está diciendo Más amigable, ¿no? ¿Qué parte? ¿Conoces la parte? No De dice ¿De quién? De n al cuadrado ¿Pero cuánto es n? 2 al cuadrado 4 Es ¿Qué cosa es? Es igual Es m Dice ¿Cuánto es m? 2 Entonces X sería igual a 2 cuartos O sea Es igual a 1 medio Entonces Mi respuesta ¿Cuánto sería? A 1 medio Entonces Por favor Recuérdate Que esta pregunta De acá Es exactamente Igual a esto Ya Solo que esto Quizás es un poco Más entendible ¿Qué parte es m? Respecto de n al cuadrado Es lo mismo ¿Qué parte de n al cuadrado Es m? Es lo mismo Ya Entonces Hemos llegado a la Hemos ya culminado Con todas las preguntas Lo hemos hecho De manera detallada Recuerda que El objetivo De todos estos videos Es que tú puedas Comprender Ya Por eso es que Lo hacemos así De manera detallada Y quizás Con algunos ejemplitos Para que Puedas Tener un aprendizaje Adecuado Tener un aprendizaje